La señora está cocinando y truena un chicle. La abeja se asusta y empieza a volar sin rumbo. Llega hasta la gallina y la gallina pone un huevo. Este huevo hace que la canasta baje y suba a la puerta de la jaula del ratón. El ratón empieza a caminar por el caminito y llega hasta la botella y la tira. La botella está llena con agua y empieza a caer sobre el vaso. El vaso está sobre una subibaja y el subibaja empieza a moverse. Cuando esta parte sube, se empieza a mover el frutero y el frutero tira la fruta y topa con la escoba y la escoba se cae y apaga la estufa para que no se quemen los frijoles. Esta es la continuación de la máquina atiente que funciona para apagar la estufa. Inicia cuando una señora pone un chicle y la abeja se asusta, pica la gallina. La gallina pone un huevo que cae en la canasta. La canasta mueve la puerta de la jaula y sale la pelotita que va por el túnel. El túnel llega hasta un bote y la pelotita cae. Cuando cae empieza a hacer presión para que caiga el agua. El agua empieza a caer y la balanza se empieza a mover y esta mueve la pelotita que está en esta rampa para que caiga por este tubo. Hace que caiga en esta cuerda que gira y se empieza a mover el listón para apagarle. La tuyera La tuyera Es la dos Mi nombre es Isabel Sigue Ya Mi nombre es Isabel Toma uno Por qué a mí Por qué a mí Es que necesita algo Panchito mejor conoció como el matagallinas Gracias por ver el video